Veracruz, F. Guión El gobernador de Veracruz Miguel Ángel Llunes, ofreció hoy transporte para que integrantes de la caravana migrante, que este viernes arribaron a la entidad, viajen a Ciudad de México. El mandatario estatal anunció que los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, ofrecerán ayuda humanitaria a los alrededor de 4.000 migrantes centroamericanos, en su mayoría hondureños, que en el transcurso del día llegaron al municipio de Sayula de Alemán, en el sur del estado. Es muy importante que puedan moverse pronto de Veracruz hacia a otros lugares, por eso les ofrecimos transporte para que, si es posible, puedan moverse mañana a la Ciudad de México o al lugar que ellos deseen, anunció Llunes en un mensaje de video difundido en Twitter. Mensajes sobre el tema migrantes Vídeo 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 Vídeo